aquí estamos en la famosa una de las famosas playas de aquí Black Beach que es donde se firmó en una de las escenas más importantes o más famosas de Game of Thrones la Black Beach esta playa es una de las playas más peligrosas del mundo por las snicker ways es tan y tan peligrosa que tú no sabes predecir cuándo viene una ola grande o una ola pequeña tiene muchas advertencias en todos lugares e incluso se han reportado olas de 130 pies de alto casi imposible de creer aquí estamos verdad en una de las partes más famosas de la playa que se firmó Game of Thrones y diferentes otras películas unas de espacio y otras más miren qué hermosa miren se ve medio inofensiva verdad ya mismo van a ver un videito de cómo la miren cómo llega la ola a la orilla y no todo el tiempo llega al mismo ritmo no del tiempo ya de misma forma unas veces más lejos unas veces menos lejos es una locura la esta playa es hermosa piedra volcánica por eso es que arena negra porque es de piedra volcánica y más adelante van a ver cómo se ve la arena en las manos y ahí vamos a ver un videíto para que se cure un ratito de lo impredecible que son las olas miren qué hermosura mira las olas allá hasta ahí llegan miren nos han llegado ahora mismo buen rato y ahí no pasan no las olas fuertes pero hasta ahí llegan uno cree que hasta ahí llegan pero miren miren cómo corremos miren para que sepan ya saben porque es una de las playas más peligrosas en esta área aquí es bien famosa también porque han firmado muchas películas la marca viene a la mente ahora mismo es el agente 0007 pero firma muchas muchas películas un pequeño vídeo otra vez pero esta parte es de arriba donde está atrapado en la montaña ahora van a ver cómo se ve la arena es súper linda la arena volcánica porque es de piedra volcánica en realidad como triturada en la que impresionante los traímos de recuerdo un poquito y y y y y y y y y